Va, ves, siempre que empiezo a grabarme algo, tío Para los del vídeo del asma Cuando me pongo el vento y es que me entra una presión en la cabeza Ahí está mi camiseta que chula Es maravilloso Y mis pendientes, estoy todos los días con ellos, viciada De todo, para empezar, si alguien es delicado con estos temas De menstruación y todo eso, y está viendo este vídeo Te aviso que no lo veas Porque ya te digo que voy a ser clara, clara como la vida misma Porque es algo natural Nunca he sido una persona muy fina, tampoco, ni fina ni delicada Y no voy a tratar este tema con cuidado Y así, explicando las cosas estas, son muy natural Porque me parece algo completamente natural Y que no tengo que andarme con miedo ¿Qué notas estas? ¡Hala! Toma ya, estornudo para todos vosotros Este tema de la copa menstrual, como que habréis visto mil vídeos Sobre todo de mi experiencia con la copa menstrual Y todas fotos así de... Es un vídeo completamente diferente a los que habéis visto de mi experiencia Así que voy a contar algunas cosas que me han pasado Pero son más las cosas que no se dicen Pues yo vengo aquí a explicarlas Para las que estéis buscando información, consejo de si comprarla o no Pues yo creo que este vídeo va a venir muy bien Porque voy a ser completamente clara Prácticamente todo lo que vais a ver en los demás vídeos y en los demás sitios Va a ser lo maravilloso que es este aparatito Lo fácil de usar, lo mucho que te va a cambiar la vida Bla, bla, bla Bueno, tengo que decir que no es un vídeo contra la copa menstrual Totalmente lo contrario, ¿no? Es maravillosa, te va a cambiar la vida Sí que le vas a coger bastante asco a los tampones, compresas Pero no es fácil de usar Así que este vídeo va a desmentir y a contar cosas que no has encontrado por ahí La primera Si usas la copa no va a significar que vayas a dejar de usar las compresas y los tampones para siempre Esto te puede llamar la atención ahora en un primer momento Porque puedes decir, bueno, entonces, ¿pa qué coño me voy a comprar yo la copa? Primero de todo, va a necesitar tampas y compresas Va a ser porque la copa hay que lavarla Hay que desinfectarla O tienes muy controlado tu periodo Y ya dices, uy, ya me va a venir, me voy a empezar a desinfectarla Que lo desinfecto después de la regla Y antes Y, no, a ver Cuando se me va Y cuando me ha venido ¿Vale? ¿Entendido? ¿Sí? Me da la sensación como que estás más limpia O que a ti no te viene la regla A lo mejor cuando estás cómodamente en casa Dices, oye, ¿puedo venir ahora? ¿Sí? Vale, pues ahora vengo No, le va a venir cuando a ella le den la gana Entonces se pueden pillar en el trabajo En la universidad En clases En el instituto Donde estéis En la calle Y en un lápiz por ahí No te va a ser muy cómodo ponértela Y otra cosa que a mí me pasa personalmente Es que llega un momento Al tercer día Que estoy usándola día y noche Porque la copa la puedes usar Durante todo el día Es como que Cuando me la quito Es como que mi vagina me dice Déjame descansar O sea, a mí como que se me cansa Como una sensación de cansancio ahí abajo A lo mejor es algo que pasa solo a mí Y que se me cansa No sé La tengo débil Otro segundo Y realmente lo más importante Es que si tú quieres usar esto El casco Y el repelús Vas a tener que dejarlo a un lado Vas a tener que aceptar tu cuerpo A conocer tu cuerpo mucho mejor Si no lo conocías ya Porque la verdad es que deberías conocerlo A veces Pues lo harás de puta madre Te lo quitarás Y te lo sacarás Sin mancharte nada Y dirás ¡Ay, ole, ole! O hay otras Hay otras Que como entre alguien en el lavabo En ese momento Se puede pensar que has cometido una masacre Pero amigas Las manos Se pueden lavar El siguiente tema es La comodidad de usarlo La facilidad No Si te digas que esto es fácil de usar Miente Si te digas que es cómodo Te dice la verdad Yo la primera vez que me lo puse Y como cuando te pruebas ropa En el probador de una tienda Y te pones Tienes que bailar Para ver cómo te queda Pues yo bailé Para ver cómo me quedaba la cosa Tú a esto Le tienes que pillar el tranquillo Es que si tú a esto Le pillas el tranquillo A la primera Eres la Miss Universo De las copas menstruales Para que entendáis Por qué no es fácil Primero porque Obviamente La vagina no es plana Es una cosa plana Que tú haces así Y se queda ahí Y no hay nada alrededor Que esto Tienes que saber Dónde colocarlo bien La vagina es una cosa gigante Que tú metes ahí Y dices tú ¡Ay, no, aquí no voy a ponerlo más para allá! Que hay que saber Dónde ponerlo A qué profundidad Para que esto se quede bien Y no se pueda quedar Como así, ¿sabes? Y que entonces Por aquí, ¿sabes? Para información de todas Esto no es como un tampón O sea, yo creo que ya Os lo habéis imaginado, ¿no? Pero yo he visto vídeos En los que te dicen Mira, tú lo doblas así Y es casi tan grande Como un tampón Ya te digo yo Que eso es mentira Para que entre esto Entrar esto, ¿vale? Claro, tú tienes que meterla Pero no puedes soltarla Hasta que no está bien colocada Porque si la sueltas Pues esto se abre Y entonces ya te hace el vacío Y no lo puedes meter más Esto no sobresale por fuera Para las que se estén asustando Conozco gente Que a un tampón Le cuesta ponérselo Gente que a lo mejor Le pase eso O que ahora mismo Se asuste Pues de verdad, hijas mías No os asustéis Porque cosas más grandes Van a salir Y van a entrar Así hablando, claro No es en plan De ¡Madre mía! Lo que te vas a tener que meter No es en ese sentido Lo estoy diciendo En el sentido de que Hay muchas que dicen esto De como un tampón No, a ver No vaya pensando que es un tampón Porque entonces te vas a cagar Y no vas a usarla Entonces tienes que ir mentalizada En que no es como un tampón O sea, vas a Es lo que te he dicho Vas a descubrir Tu vagina Un blog sí que vi En una tía Pero se motivó un montón Hizo aquí La circunferencia ¿No? Que se dice Ahí de cuánto Vería en realidad Lo que se tenía que meter Pero bueno Yo no soy tan motivada O sea, no me voy a poner aquí A medir a ver si es más grande O no es más grande Que otras cosas Yo me metí Toda motivada en la ducha Entonces cuando me esté duchando Y eso Pues me lo pongo en la ducha Y ya está Que será más fácil Cuando fui a meter eso Y dijo Aquí no entra ni Dios Me dice Fue enfadarme con mi vagina Y le dije Pero a ver ¿Eres tonta o qué te pasa? ¿Cómo te cierras así? Además cambiar de posición Y sentarme en el váter Entró solo No os asustéis Si lo intentáis poner Y no entra Primero Relajaros Probáis en otras posiciones En las que os hayáis puesto Un tapas también Por probar ¿Sabes? Yo cuando me lo puse Era más feliz Que nadie O sea, me puse a bailar Y me fui a dormir La primera Dí en el clavo Porque me lo puse Perfectamente Mejor de como me lo puse Después La siguiente Parte Que es que Meter la copa Es lo más fácil Digo Es la parte Más fácil Y estoy completamente Convencida Que esto Os va a pasar A todas O a casi todas La primera vez Que os la pongáis Cuando la vayáis a sacar Vais a pensar Dios mío Me voy a tener que ir al hospital A que me la saquen De momento Vais a sacarla Metes así Y dices ¿Dónde coño Se ha metido la copa? Eso precisamente Fue lo que me pasó A lo mejor a otras Nos pasa lo de no encontrarla A lo mejor a otras Nos pasa lo de que No conseguís Que salga Digo yo Que te veis en el hospital Si antes os había sorprendido Con lo de los dos dedos Ahora guapas Vais a tener que escarbar Ahí abajo Para encontrar la copa Tampoco es para tanto Ya te digo Cabe Cabe todo Y digo eso porque Eso fue lo que me pasó a mí O sea Yo el día ese Cuando me levanté Por la mañana Fui toda contenta Me senté Y digo Voy a sacarla ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Me había ido para arriba ¿Cómo? Voy a sacarla de ahí Tú no puedes sacarla Así Porque se supone Que esto hace el vacío Vale Hay veces que no hace Mucho el vacío Y sí que puedes conseguir Bajarlas Normalmente No Y yo ese día Pues no Yo tiraba de aquí Y eso No se movía Ni para atrás Si os veis en el momento No tiréis más O sea Porque os podéis hacer daño Tienes que Esto está así Tú tienes que hacer así Chafarlo Para que Se lo hacía Entonces tú Escuchar ¿Lo escuché? Es que ese día Se me enganchó Ahí como una lapa Como habéis conseguido Sacármela Entonces dije Madre mía Esto no baja O sea Está muy arriba No había forma O sea No llegaba Yo decía Pero es que me tengo que meter Toda la mano entera Para sacar esto ¿Dónde se me ha ido? Era por la mañana Muy temprano Tampoco quería ponerme a decirle A mi madre Mamá que no me la puedo sacar Porque entonces me hubiese dicho Ah que Me hubiese puesto más nerviosa Eso se cierra Y ahí no sale nadie Dije Sandra te tienes que tranquilizar La copa va a salir Esto hay que parirlo Tal cual te lo juro Que yo pensé eso Me puse ahí Y dije Voy a empujar Voy a empujar Para que esto baje Entonces A lo mejor Estoy tomando De la cabeza Había una forma De sacarla Entonces total Que yo empecé a empujar Y entonces fue bajando Hasta un momento En el que Yo pude cogerla De verdad Como lo estoy explicando Parece que Mi vagina sea infinita ¿Sabes? Y se haya ido Al quinto pino Pues toda contenta Yo en plan de bien Por fin Me alegre tanto De verla afuera Luego me la volví a poner Y vamos Entró facilísima La segunda vez El único problema Que he tenido Para sacarla Fue ese No os asustéis La primera vez Que lo saquéis Porque va a ser El único día Que vais a tener Un problema con ella Porque claro Es normal En la primera vez Es acostumbrada Te asustas Dices Madre mía Me tengo que meter aquí Todo a la mano A lo mejor no A lo mejor La conseguís sacar Tranquilamente Y de verdad Que os ahorro El disgusto La siguiente cosa Que tienes que tener clara Es que Puede darte sorpresas Lo que digo Lo que he dicho Al principio De cuando la pones De que tienes que saber Dónde ponerla A qué altura ponerla ¿Por qué tienes que saber Cómo ponerla? Que como no la pongas bien Te vas a manchar igual Porque no Se va a escapar Porque no va a hacer El vacío Va a tapar completamente O A la copa Le va a dar por bailar La samba Si tú estás cómoda Y no te molesta nada Está la copa perfectamente Pero si a ti te molesta Es lo que yo digo Que a la copa Le ha dado por bailar samba Porque eso me pasó a mí Y encima estaba en el trabajo Que a mí me molestaba Y me molesta Y me decía Uy ya verás Y cuando fui al lavabo Pues La copa Estar así Pues estaba así No estaba así A lo mejor en realidad Estaba como así ¿Sabes? ¿Por qué te duele? Porque esto Se te está clavando Esta Porque tienes que meter Y tienes que Para abajo Que es un placer La copa menstrual Es una fiesta de sensaciones Es un millón de aventuras Junto a ella Si quieres comprar la copa Debes informarte bien Y saber bien Lo que estás comprando Cómo tienes que utilizarlo Y las cosas que te pueden pasar Precisamente Porque yo creo Que te ayuda más Yo creo que me hubiese ayudado más Un vídeo como este Que te explico Las cosas malas Que te pueden pasar así Con un poco de humor No para criticar la copa O sea Para nada O sea Creo que es el mayor invento Que han hecho Invento Que existe desde hace muchos 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 años Pero No lo conocíamos tan bien ¿Por qué no lo conocíamos tan bien? Bueno Porque las compresas Y los tampones Pues mueven mucho dinero O sea Es un pago Asegurado cada mes De todas las mujeres del mundo No las que no pueden acceder a él O sea Es que Imaginar La de dinero Que mueve todo esto Te digo Que después de comenzar a usar la copa Vas a ver muchísimo más caro Los tampas y las compresas O sea Que estamos obligadas a usar Porque no tenemos otro remedio Y que sea tan caro Y que no tengamos ninguna facilidad Por eso ya Te merece la pena Pasar todas las aventuras Junto a tu copa menstrual Ya te lo digo Reivindicación aquí de repente En el vídeo La copa esta Hay de todos los precios Y he visto desde 40 euros Ya me costó 9 euros Yo la compré por Amazon De mucho los comentarios Porque había muchas Que no tenían buenos comentarios O sea Tampoco compré copas de 3-4 euros Porque a lo mejor El plástico es malo O sea Tienes que buscar bien la información Yo 40 euros No me iba a gastar Porque no sabía Que era esto No sabía si me iba a gustar Si no me iba a gustar Si iba a atreverme a usarlo Pensé Me cojo uno barato Y si me va bien Pues invierto en uno mejor Cuesta 9 euros Y sabes Que te va a durar Años Cuando 9 euros Te puede costar Comprarte un paquete De Tampax Y otro de compresas Si es que no necesitas Más dinero Eso te va a durar Un mes Un dos Tres meses Es muy bestia El cambio económico Tarde los problemas Al metértelo Y sacartelo Pero es más No conocer tu cuerpo Tema que sea la copa La copa no tiene ningún problema El problema lo tienes tú Espero que os haya gustado Que le deis like al vídeo Y tenga más visibilidad Si quieres compartirlo O enseñárselo A tus amigas A tus amigos Que tengan la duda De si usarla o no usarla Y bueno Que me comentéis Si queréis Aunque no tengo muchos comentarios Porque no tengo muchos seguidores Pero me dais un guay Transferiencia O lo que opináis O si tenéis miedo O si queréis consejos Si alguien me quiere preguntar algo Yo estoy abierta Y ya veis que soy muy clara Explicando las cosas Un besito O si tenéis miedo